Ya lo sé, que no hice las cosas bien Que quizá debí haber sido más sincero Sobre cuáles son mis miedos Decidí no pensar y solo abrir Las ventanas de mi corazón Y dejar que entrara el viento Entendí que para encontrar el norte A veces hay que ir hacia el sur Que si puedo amar a alguien es a alguien como tú Las respuestas que buscaba Se escondían en el fondo de mi alma Hice un largo viaje a mi interior Para entender que tú y yo Estamos destinados Para que pase algo No quiero forzar la situación No quiero ser alguien que no soy Me siento confiado Para dar ese vaso Decidí empezar a construir Los cimientos de mi vida con tus besos Y perderme en ese sueño Y sin más El temor se queda atrás Y la voz que hay en mi corazón Es la voz que hoy obedezco Entendí Que para encontrar el norte A veces hay que ir hacia el sur Que si puedo amar a alguien es a alguien como tú Las respuestas que buscaba Se escondían en el fondo de mi alma Hice un largo viaje a mi interior Para entender que tú y yo Estamos destinados Para que pase algo No quiero forzar la situación No quiero ser alguien que no soy Me siento confiado Me siento confiado Para dar ese vaso Entendí Que para encontrar el norte A veces hay que ir hacia el sur Que si puedo amar a alguien es a alguien como tú Y las respuestas que buscaba Se escondían en el fondo de mi alma Hice un largo viaje a mi interior Para entender que tú y yo Estamos destinados Para que pase algo No quiero forzar la situación No quiero ser alguien que no soy Me siento confiado Para dar ese vaso Para dar ese vaso